Hola, bienvenidos a Chef Fitness. Mi nombre es Lupita Rodríguez. El día de hoy les voy a enseñar cómo preparar un delicioso mousse de frambuesas. Este postre es muy versátil ya que podemos sustituir la frambuesa por alguna otra fruta que nos guste y necesitamos muy poquitos ingredientes. Antes de comenzar, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y recuerden que si hacen alguna de mis recetas pueden tomar una foto y enviármela a cualquiera de mis redes sociales. También pueden dejarme aquí en la cajita de comentarios qué otra receta les gustaría ver. Ahora sí, vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a ocupar son 200 gramos de frambuesas. Recuerden que las pueden sustituir por alguna otra fruta. 250 mililitros o una taza de crema para batir. 2 cucharaditas de endulzante. Recuerden que yo uso uno a base de stevia, así que si ocupan uno diferente la cantidad puede variar. Ocuparemos también 7 gramos de grenetina natural y 60 mililitros de agua. Lo primero que necesitamos hacer es hidratar nuestra grenetina. Esto es, agregaremos el agua a la grenetina y con una cuchara lo mezclaremos hasta que se incorpore muy bien. Después necesitamos dejarlo reposar por unos 10 minutos. Mientras nuestra grenetina está reposando, vamos a hacer nuestro puré de frambuesas. Yo lo voy a hacer con ayuda de mi batidora de inmersión, pero ustedes también pueden hacerlo en un procesador de alimentos o en una licuadora. No necesitamos agregar más líquidos, ya que vamos a ocupar la grenetina y esa ya tiene suficiente agua. Una vez que nuestro puré está formado, podemos colarlo para quitar las semillitas de las frambuesas, pero yo prefiero dejarlo así. Agregaremos el endulzante y mezclaremos muy bien. Si usan un endulzante diferente, pueden probar un poco del puré para ver si está lo suficientemente dulce. Ya reposó nuestra grenetina y ya aparece una esponja. Ahora necesitamos derretirla y la llevaré al microondas. Por unos 20 segundos, esto también podrían hacerlo a baño María. Ya que nuestra grenetina está derretida, la vamos a agregar al puré de frambuesas. Iremos agregando y mezclando al mismo tiempo para evitar que se cuaje y se formen grumos. Mezclaremos muy bien hasta que se integre todo por completo. Y ahora ya está listo y lo vamos a reservar. En otro tazón vamos a agregar la crema para batir. La crema para batir tiene que estar muy muy fría. Para batirla voy a ocupar un batidor globo eléctrico, aunque también pueden ocupar una batidora eléctrica de mano. Comenzaremos a batir poco a poco para que la crema se vaya espesando y continuaremos batiendo por aproximadamente unos 5 minutos. Como pueden ver, poco a poco la crema se va espesando bien. Lo que queremos es lograr una consistencia muy muy cremosa. Ya que esto le dará toda la textura y consistencia a nuestro mousse. Una vez que nuestra crema está lista, tiene que verse así. Agregaré un poco de la crema al puré de frambuesa. Esto es para que el puré vaya obteniendo la misma consistencia de la crema. Solo agregaremos un poquito y lo mezclaremos muy bien. Si en este momento llegáramos a notar que nuestro puré ya comenzó a cuajar por la grenetina, podemos llevarlo al microondas por unos segundos para que vuelva a estar líquido. Pero no tiene que estar muy caliente porque como vamos a agregar la crema para batir, la crema recuerden que está muy fría. Una vez que mezclamos el puré con la crema, lo vamos a verter sobre toda la crema que tenemos en el otro tazón. Y comenzaremos a mezclarlo todo con movimientos envolventes. Los movimientos envolventes es irlo haciendo de afuera hacia adentro. Poco a poco y con mucho cuidado. Ya que como la crema espesó por todo el aire que le metimos con la batidora, si nosotros lo mezcláramos muy rápido, bajaríamos toda esa crema y nuestro mousse ya no tendría volumen. Así que es poco a poco y de forma envolvente. Ahora ya está listo nuestro mousse y podemos comenzar a llenar nuestros vasitos. Yo tengo esos pequeños recipientes, pero pueden ocupar el vaso que tengan en casa. Incluso si tienen moldes grandes o algún molde de silicón, también pueden ocuparlo. Las porciones van a depender de qué tamaño de vaso o molde ocupen. Y si pueden probar un poco antes de servirlo, estaría muy bien si es que ocuparan un endulzante diferente para checar si le falta un poco. Una vez que llenamos todos nuestros moldes, los llevaremos a refrigerar por unos 30 minutos. Pasado este tiempo, nuestros mousse están listos. Aquí les voy a dejar la tablita con la información nutricional por porción. Podríamos dejarlos así, pero para que se vean aún más bonitos, aquí tengo unas frambuesas y las voy a usar para decorar. Vamos a colocar una frambuesa en cada uno y también tengo unas hojitas de hierbabuena. Esto es para darle un contraste de color. Esto es opcional, ustedes pueden agregar incluso un poco de crema batida o mermelada de frambuesas. Y así es como quedan nuestros deliciosos mousse de frambuesas. Como ven, es una receta muy fácil de hacer, así que espero que se animen a prepararla. Ahora mi momento favorito, probarlo. Quedan con una consistencia muy suave y cremosa. Espero que esta receta les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse. Los espero en un próximo video. Bye.